Con la contingencia atmosférica se dieron a conocer diferentes lugares que, bueno, algunos en el mapa no se tenían ubicados en cuanto a usted, a la población y todo esto, ¿no? El desbordamiento del río, ya se recuerda lo que fue la Martucha también. Por otro lado, el Mango fue uno de los otros lugares que resurgieron mucho y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque la comunidad, pues, prácticamente desapareció, estuvo a punto de desaparecer y siguen apareciendo, pues, más problemas en ese lugar. Doña Vicenta Pamón de la Comunidad del Mango tiene este padecimiento en la piel desde que el río Paso de Ovejas inundó su casa. No fue rescatada al momento, por lo que permaneció varias horas en el agua. Y nos dio el agua al pecho, al pesco, unos granos que me salieron ahorita del agua del río y se me puso muy, este, muy feo, tenía mucha comezón. No es el único caso. La señora Yolanda Ordóñez tiene similar padecimiento desde que empezó por retirar el lodo de su casa. Esa es una rasquiña que yo tengo aquí, pero ahorita me afecto más por lo de la tierra, por lo del lodo. Y la población del mango requiere que estemos muy al pendiente de ellos. El propio secretario de salud reconoce que el mango, ubicado en el municipio de Paso de Ovejas, ha estado olvidado por todos los niveles de gobierno. Cuando en el mango una persona se enferma, tiene que ver primero la manera de poder salir del pueblo. El centro de salud más cercano de aquí es hacia la antigua, el Salmoral, pero tienen que recorrer esta distancia en condiciones difíciles. Tampoco existe un médico particular. Cada vez que los servicios de salud van al mango, reflejan una necesidad. Una población con características propias para poder hacerle más adelante un centro de salud. Si lo requieren, si lo necesitan, la prueba está en que venimos y hay demanda inmediata de atención. Imágenes Manuel Pichardo, Misael Hernández, Noticieros Televisa.